Llegan los con nacionales desde la República Argentina para el inicio de las vacaciones de invierno, donde ya comenzó en algunas provincias del vecino país. Muy impecable, ¿cómo estás? Y en Argentina comenzó el lunes, o sea, el lunes comenzó el Capital Federal, ¿verdad? Y el lunes hubo bastante gente, el lunes más, sí. Pero después ya calmó todo. Yo creo que es por el tema del bajón del peso. ¿Viene tampoco? Incide mucho. La gente que viene está viniendo con, por ejemplo, compran, según me estaban contando, con tarjeta allá, los pasajes, ida y vuelta. Pero los tarjetas pagaderos en 4 o 5 cuotas, ¿verdad? Entonces así se están manejando porque está muy caro el pasaje. Ponerle de un 100% un 70% comparando al año pasado. ¿Cuánto está el peso? 13.50 estamos comprando, sí. Y la venta está a 14.50. Yo compro, quiero comprar peso, pago 14.50. Sí, señor. ¿Y voy a cambiar el peso guaraní? 13.50. La Plata. ¿De La Plata, Buenos Aires? De Buenos Aires. ¿Qué tal por allá? Sí, más o menos. ¿Qué tal el pasaje? ¿Cuánto te cuesta? Sí, está todo bien. ¿Cuánto te cuesta un pasaje? ¿El pasaje para acá? Sí. A mí me salió 25.000 pesos. Sí. ¿Eso es de ida y de vuelta o ida no más? No, no, ida no. ¿Y ida no? ¿Y de dónde viene La Plata acá y a dónde se va? La Plata está acá, 25 me sale. 25.000. ¿Y acá a dónde se va ahora? Hasta San Pedro Hermana. ¿San Pedrano usted? Sí, San Pedrano. ¿Cómo es su nombre? Ahí en San Pedro mismo. ¿Pero usted cómo se llama? Ramón. ¿Ramón está apellido? Roja. Roja. Bueno, y en San Pedrano, ¿eh? Sí. ¿Hace cuánto vivían ya en La Plata? Ya hace mucho, hace como 20 años. 20 años. ¿Y qué tal se vive ahora con todas las situaciones? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y tú siempre hay algo? Sí. ¿A qué te dedicas? Yo soy peluquero. ¿Peluquero? Sí. ¿Y qué tal la peluquería por allá? Sí, más o menos. Más o menos. Ahora está de moda el barro de shopping. Está flojo, está flojo ahora, por el frío. Sí. ¿Cómo, Jorge? ¿Vení de vacaciones, de paseo? Sí, paseo, de vacaciones. ¿Qué tal? Sí, empezó, de vacaciones. ¿Cuánto tiempo te quedás por acá? Y más o menos 15 días, 21 días. ¿En la misma ciudad de San Pedro o en la compañía? No, en San Pedro, San Pedro. ¿En San Pedro? Yo soy de San Pedro. En San Pedro mismo. ¿Cada cuánto venís? Y cada año, bueno. Cada año. Sí. ¿Una vueltita por acá? Sí, ahí está la gente. ¿Cuánto está una peluqueada en Buenos Aires? ¿Cuánto corren? Bueno, allá está 1.200, 1.500, hasta 2.500 y tal. Depende de lo que vos cortás. Está muy de moda el tema barbe shop, ¿verdad? Sí. Todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Ayutu? ¿Ayutu? ¿Ayutu, ayutuña? Sí, sí, sí. ¿Qué tal el viaje? Y todo bien, todo tranquilo. Mucho frío para allá, ¿no? Sí, frío para eso. Sí, frío, frío. ¿De dónde vienen? ¿De capital o...? No, de... ¿De la provincia? De la provincia, no más. ¿Cuánto sale el pasaje, el pago usted? ¿Sabe? 22.000. 22.000. Sí. Con el bulto aparte y eso no... Ah, te cobra aparte también. Sí, 12.000, todo. ¿Hasta para respirarte? Ah, muchísimos. Pero viajamos todo bien, todo tranquilo. ¿Usted vive allá, doña? No, no, no. Me fui nomás a un médico, un tratamiento médico, nomás a la casa de mi hermana. Ah, ¿ya se fue allá? ¿Usted es de YouTube? De YouTube, sí, sí, acá de Paraguay. ¿Y qué tal está usted? Y todo bien, me salió todo bien, gracias a Dios. Sí, me atendieron todo bien también, todo tranquilo. ¿Se va a ir otra vez a Buenos Aires o no? Ojalá, Dios quiera. Ojalá. Sí, me gusta. Desde este lunes 17 comenzó las vacaciones de invierno en Buenos Aires, donde algunos compatriotas están de paseo, de lo cual algunos referentes de este sector manifiestan de que desde el lunes comenzó a registrarse un movimiento bastante interesante en este lugar.